De acuerdo a información emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se habrían registrado de enero a abril del 2019 al menos 16 casos de feminicidios en la entidad sonorense, sumándose a esta lista cuatro nuevos crímenes violentos en contra de mujeres, incluyendo el de una menor de 7 años de edad. Así lo dio a conocer la titular de la Fiscalía del Estado, Claudia Indira Contreras Córdoba, durante una conferencia de prensa emitida a la mañana de este viernes, en donde habló al respecto de los feminicidios ocurridos durante el mes de mayo. Sí, llevamos hasta el mes de abril, de enero a abril del 2019, llevamos 16 casos de feminicidio. En ese mismo lapso de tiempo, 16 sentencias condenatorias, 23 órdenes de aprehensión ejecutadas por el delito de feminicidio en ese periodo. Con estos hechos, pues ya se suman cuatro casos más de feminicidio y es el primer caso en el que tenemos la muerte de una niña en lo que va a deseado. Y es que, el pasado jueves 30 de mayo, se registró el hallazgo de tres mujeres asesinadas en diferentes municipios del estado de Sonora, como es el caso de la niña Itzel Noemí, de 7 años de edad, quien luego de 7 días de haber sido reportada como desaparecida, fue localizada sin vida y se mienterra en una fosa en la zona desértica al sur de la ciudad, en Salud y Río Colorado. La tarde del mismo jueves, fue encontrada al interior de su vivienda una joven estudiante de 20 años de edad de nombre Ámbar Dolores N., quien fue descubierta por las autoridades que acudieron al reporte de un incendio en donde la joven deportista fue hallada calcinada y con una herida de cuello ocasionada por un arma punzocortante en la colonia Ley 57 de la ciudad de Hermosillo. Por otra parte, fue alrededor de las 3 de la tarde cuando se encontró el cuerpo de una mujer sin vida al noroeste de la capital sonorense, quien presentaba impactos de bala y signos de violencia en la colonia Antorcha Campesina. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer y solo se sabe que contaba con una edad de entre 30 y 35 años. También, en el municipio de Navajoa, una mujer fue atacada por un sujeto, quien asaltó a la trabajadora, luego de propiciarle un fuerte golpe en la cabeza con un bat de béisbol, que la dejó en coma por un derrame cerebral, poniendo su estado de salud en extrema gravedad. Ante los hechos, la titular de la fiscalía, Indira Contreras, dijo que ninguno de estos crímenes caerá impune y se dará seguimiento a cada uno de los casos para aplicar todo el peso de la ley a los culpables. Cristian Arellano, Meganoticios